Bueno, hoy en Quincy se registran varias inundaciones. Ramírez nos dice cómo están los residentes lidiando con esta situación. En Quincy, trabajadores del Departamento de Obras Públicas se dedicaban a sacar el agua de los sótanos de varias casas, luego que éstas sufrieran inundaciones por las fuertes lluvias. Esta residente dice haber encontrado su coche casi sumergido en agua. Mi sótano tenía como 5 metros de agua. Cuando salí de mi casa vi que mi carro flotaba y ahora no prende. Perdí un refrigerador, un congelador, mi lavadora y secadora, mi equipo de ejercicio. Ahora solo espero que mi aseguranza pueda hacer algo y volvamos a la normalidad. Y es que más de 20 casas fueron afectadas por inundaciones, dejando a su paso destrucción y pérdidas materiales. La electricidad de esta zona tuvo que ser suspendida para llevar a cabo el proceso de limpieza. En el pasado, Quincy ha experimentado inundaciones, pero no tan severas como éstas. Esto no había pasado en años. Fue un ingeniero que dejó anoche los drenajes abiertos y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Mientras tanto, aún hay aviso de inundaciones para esta noche en la costa este de Massachusetts. Algo inusual para esta temporada del año, por lo que se le recomienda a las personas a que tomen sus precauciones y que evadan carreteras susceptibles a inundaciones. Para Noticias Univision, Nueva Inglaterra, les informó...